¡Suscríbete! ¿Qué onda? Ya ven aquí Y bueno, pues vamos a comenzar con el mod aventura Tenemos que hacer varios minijuegos y esas cosas para poder vencer a los jefes Y finalmente enfrentarnos a Nidlus Otside Y pues ganar todos los cristales, copas y gemas Bueno, este... ¿Cómo qué personaje elegimos? No sé, te lo dejo Pues... ¿Está Crash Bandicoot? Yo es que sería Crash, pero es muy... parece decirlo... Muy... ordinario Escogen todos Ah, es bueno, pues sí, nos marcan Tiny ya Es normal Bueno, mira, tenemos a Crash, tenemos a Cortez, a Nidlus Brio, a Coco, la hermana de Crash, ahí su carnalita Tenemos a Tiny Tiger, el cual a Kong, que se parece a Let's, no sé si lo ven Ah, no sé No, ¿cómo creen? Tenemos a Dingo Dile y Gríralo A ver... yo creo que Tiny, así como dice Let's Nos toca contra Cortez, Kong y Gríralo Ah, muy bien Y bueno, pues esto comienza Estoy cargando Aquí Cargando Ok Bueno, aquí nos encontramos en la interfaz de los niveles Para guardar juego, para subir otro nivel Pateo, pateo Y el jefe es Papu 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 Mata Le dice, necesitamos cuatro trofeos para luchar contra Papu Aquí le disminuyen, pero en sí es Papu Papu Hay cuatro minijuegos que es Crash Ball, Polar Panic, Pogo Painter y Jungle Dash Entonces pues vamos a comenzar con Crash Ball, entonces pues vamos a comenzar con Crash Ball O... no sé, ¿tú qué quieres comenzar? Sí, va Primero Ballets Entonces con Crash Ball Dice, usa tu nave para desviar las bolas de tu meta, ganas siendo el último jugador en pie Ya te dice ahí los controles Avanza con las flechas, lo que es normal Y si, eso es para... El arma llena de GR1 En... Son las bolitas Son las bolitas Son para aumentar la velocidad de la nave Y el cuadrado pues para dar a las bolas más potencia Y pues comienza Vale No sé, estos juegos eran las primeras que uno comenzaba a jugar Bueno, yo cuando tenía el Playstation eran los primeros que comencé a jugar Ah, qué Estoy recordando ¡Ah! No puede ser ¿Qué te vio? No Yo sé que Cortex te va a ganar Ay, no No, 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 esta bien Ay, ajá Estoy seguro que no Se mete al todo ¿Cuánto que te va a meter? ¿Cuánto que no me van a bajar de 10? Ah, mamón ¿Cuánto si te bajan? Toma Dos por uno Oye, solo lleva... No, rependiendo, no, rependiendo No, repesela No, repesela No sé qué te quiero A ver ¡No, qué chistoso! No Toma tu 10 A ver, no No tengo que pasar de 10 Toma No Tengo que darle muy pronto Sí La verdad No 10 10 No hay problema ¿Sabes que te va a meter una verdad? No es cierto No Ay, control Ya no sabes ni cómo es Bueno, el objetivo de estos juegos es ganar 3 veces para poder ganar un trofeo Y así, pues, tener más trofeos hasta llegar a poder tener los 4 necesarios o las gemas diamantes Para poder enfrentar al jefe y seguir adelante con todo esto Como podemos ver Y perdonen si lo explico yo Es que... Está concentrado, o sea Es difícil estar concentrado ya en el mismo tiempo Mira en su cara y está como que concentrado, ¿no? Dice, ya voy a perder Es como si tuviera en el baño una urgencia Es complicado Güey, las urgencias no es tan complicado Bueno, eso yo digo Me siento con el papel Bueno, ahí sí, es complicado A ver Güey, tú estás metiendo todo Oye, no No es contra T No es que vas a perder, ¿verdad? No, no es cierto No, lo tengo controlado Siempre dicen todo eso ¡No! ¡No! No, lo tengo ¡No! ¡No! Me da un mono canguro, ¿eh? O sea, Grílaro en su origen Ay, por cierto Esa tres copas Por los que no lo saben ¡Ya lo dije, güey! Sí, güey Estás bien concentrado Perdón No, güey Para los que no saben Grílaro es un canguro y gorila Grí, claro Canguro y gorila No, fuera de Cotto Es un canguro y gorila No sé por qué Digo O sea, Cortex se le ocurrió Si lo notas son como Es Cortex contra sus creaciones Porque es Grílaro Cuadacon Y Tiny T ¿Son sus creaciones? Tiene y no estoy seguro Si realmente es su creación Pero por lo menos Cuadacon y Grílaro Si son de su creación Él sabe más de la historia que yo Eh, más o menos Pero Siempre me he preguntado Cómo un cola mamado Puede vencer a alguien Es que no mames Tú ni mamado Vete A ver, yo traíte una camisa roja Y vas a ver ¿Qué te parece? Más bien sería Una playera De ¿Cómo te dice? De tirante De esas apretadas, ¿no? De tirante Ajá Si tienes una, ¿no? Creo que sí Luego se ve Es como cuando traes una playera blanca abajo Y dice Es brasier, güey No, él dice que es un brasier ¿Sí te parece? No Pero es mentiroso Ahí está A uno menos Te faltan dos El cola afuera ¿El cola afuera? Es un koala, ¿no? Sí, güey, es un koala Pues güey, se llama koala con... Perdóname, es que yo no le vi los nombres No dicen los nombres Pues ahí yo primero acabo con él Y luego le pregunto cómo se llama ¿Cómo? Ah, vamos O sea, güey, ¿cómo? Perdón, no es que no me los nombres Güey, no se ven los nombres ahí Ya está a punto de ganarle Oye Mejor no digo nada Como el otro Hace rato te ibas empatado No ¿Sí? Ya, por fin Joder, y dos Una, ok Vamos, una Ah, por Dios Faltan tres A ver Sale al lado derecho Ok Pero siento que el primero que me va a atacar Es corto Ok Ok, no No hay una mataca Ah, maldito koala Koala es vengativo Güey, pues son malvados Se supone que tú eres bueno, entre comillas Porque Tiny no es bueno Digo, en Crash Bandicoot 2 lo trata de matar Y en Crash Bandicoot 1 No, en 1 no sale En el 2 y en el 3 es cuando lo trata de matar, güey Ah, sí Sale conchita para raro Eso tridente Ah, sí, pero Maldita sea Vas empatado con Cortex y Dilaron Kong va perdiendo Ah, tal vez Eso siempre dice Como la primera, ¿no? Y pierde No sé, pero Lo que es interesante es cuando agarras las bolas como con un imán Ahora es el Es más complicado a la vez Porque te puede lanzar cuatro bolas a la vez Es muy difícil Pero el chiste es que no se te sobrecargue En este, pues como son los premios apenas niveles No Este, lo único que tienes es el impulso Pero ya cuando va subiendo el nivel Ya se vuelve un poco más complicada la cosa Es lo que lo hace interesante Porque no es algo sencillo en sí Y a veces es molesto porque Sale una bola, por ejemplo, del lado derecho Cuando está saliendo ahorita Y luego choca con otra y no sabes hacia dónde va a ir Ay, por Dios Pues más o menos Más o menos es como en el villar, güey O sea, rebotan por aquí Pero es complicado Ay Es como fútbol, villar, no sé qué carajos Pero Tiene lo suyo, ¿no? Se vuelve interesante Ay, a mí me gusta más Por Dios Güey, te está le metiendo todas A la derecha Tenemos que acabar con cortes Derecha 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 ¡Más miento! 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 Güey Perdón Ay, por Dios Güey, llevas perdidas 2 Es que el corte se pone de chulo ¿Qué chulo? Ni cuatro cuartos No sabes jugar Dale Se dice jugar Se supone Se supone, wey, puros autogoles No, wey, tranquilo, wey Esas no son balones, wey ¿Sabes jugar? Sí Nada, más que en serio Dame en cuenta que este es un juego que creo que ya tiene más de 7 años No, wey, tiene más de 15 años Es como de 99, 98 Creo que estoy mal, pero si estoy mal, corríganme, pero Tiene más años que yo Tiene más años que tú, wey No, de hecho sí tiene más de 15 años O igual, casi igual Porque este es después de todo el... del Tatum Ways No, no podemos decir edades Del 3, del 2 La verdad es que yo no sé de cuándo es el juego Pero es viejito No, imagínate, y es de PlayStation O sea, este es un emulador aquí en la computadora Pero pues aquí en cuenta se está mal No tenemos que decir lo que es ¿Te acuerdas de la publicidad? Sí, wey Si vieron el primer video del comienzo Sabrán por qué digo la de la publicidad Eso es complicado No va a ganar con... Ya no con... Es que... Gana con... Es que hay una pared... Gana con... Es que hay una pared de frente Es complicado Entiéndeme ¿Qué? Entiéndeme ¿No solo dirían a la derecha o a la izquierda? Por Dios Puntos llevan Lo que podría decir aquí es un corte Porque creo que me voy a tardar un poco Sí, este... Creo que le vamos a avanzar un poquito hasta que gane Pero por lo menos quiero ver cómo sufre Así es que ahora sí lo voy a grabar Es que tenemos que hacer que el video sea más interesante, ¿sabes? Güey, una cosa es hacerla de emoción y otra cosa es cagarla en grande No, yo sí no sé jugar No, es que la cague de... A propósito, porque así no sé jugar Por lo menos en PC, ¿no? Un día te consigo el control Yo soy más de... Un día consigo ya el control para esta cosa y jugamos los dos, güey Yo soy más de control Se pueden dos jugadores esto Nada más tengo que conseguir el control 2 Yo soy más de control Déjame, consigo un control alámbrico y ya Lo pongo y ya Pero güey, no mames Yo no sé qué perdería No, eres un mentiroso Claro que sí Con lo del audio era... Con lo del audio me mostraste lo mentiroso No, no sé tan mentiroso Güey, te dije, va a ganar con... Ganó con... Vas a perder, perdiste Estafador No se pueden hacer apuestas Eso es malo Güey, no estamos apostando... Ah, va, y tú dijiste... Es malo, es malo ¿Cuánto apuestas a que gano? ¿Cuánto apuestas a que... Ahorita, ahorita te enseño Yo le... Yo hice la pregunta Más no aposté ¿Tú apostaste? No, yo, yo como aposté Güey, te vas a apostar No, no es cierto Es un mentiroso Creo que sí Cuenta que nos hagan Ah, no, no apuesto ¿Ves? Tú quieres apostar Vean quién es el de las apuestas Tú te pones la cantidad Nueve A ver Ok ¿Qué más te lo deliteras a los ojos? Cinco Córtex va a pillar Córtex va a pillar No, no Va a pillar primero Va a pillar contra Frente contra frente Frente contra frente Siete cuatro Esto se pone emocionante Siete tres Más porque yo no sé jugar Sí Oh, por Dios Dos Seis dos Seis cuatro Digo Ah, no Cuatro dos Estúpido Estúpido Me mató una Eso implica que soy mejor que él Por una La verdad es que me Tu ves suerte Tu ves suerte Bueno, pues Como podrán ver Let's finalmente Lo ha logrado Ese es congüey Uy, un día te voy a poner La sabiduración Te acabaste mi agua Ya lo tienes No lo había tomado mucho Bueno, este Yo creo que por aquí Vamos a dejar hasta La primera parte Voy a tratar de hacerlos Un poco más cortos después Porque en serio Si salgo tan largo Bueno, menos que Let's Fer pierda Este No, de que yo fue Exacto Yo creo que para el siguiente A mí me toca Polar Panic Y bueno amigos Pues aquí los dejamos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau